¿Cómo te pagaré todo el bien que Tú me has hecho, Señor? ¿Qué te puedo ayudar? Tú conoces lo que soy, tu hermano Tú permaneces en mí Darás fruto abundante Bendecido día, mis queridísimos hermanos Que el amor, que la paz y la alegría del Señor Estén con cada uno de ustedes y con sus familias Les saluda Nubia Celis, misionera de Irbundey Hoy meditamos Lucas 2, del 16 al 21 Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios Por todo lo que habían visto y oído También yo quiero, Señor, alabarte y glorificarte Mi corazón se regocija ante Ti en este primer día del año Y no puedo hacer otra cosa más que agradecer Gracias por el don de la vida, por mi familia, mis amigos, por mi comunidad De esta comunidad, que día a día, a través de estas pautas de oración Nos sentimos uno y elevamos nuestro corazón hacia Ti Gracias por la misión y por cada una de las personas que pones en mi camino Gracias por el don de la fe que me ha acompañado Y por asegurarme que estarás conmigo cada día hasta el final Escuchemos, queridos hermanos, la bendición que sale de la boca de Dios Hoy pongo delante de Ti un año nuevo Vívelo y disfrútalo Ábrete a su novedad Quiero que vivas y que seas feliz Alza tu vuelo y remonta a las alturas de los planes y proyectos que tengo para Ti Hoy, todo lo hago nuevo Todo lo antiguo ha pasado Un mundo nuevo ha llegado Revístete del hombre nuevo Deja ya tu antigua manera de vivir Y deja que tu mente se haga más espiritual Esfuérzate en seguir el camino del amor a ejemplo de Jesús Pórtate como hijo de la luz Búscalo bueno, lo agradable y lo perfecto Y no tomes parte en las obras estériles de las tinieblas Eres una criatura nueva Y por eso, debes buscar las cosas de arriba Ponte el vestido que conviene a los elegidos de Dios Y revístete de sentimientos de tierna compasión De bondad, humildad, mansedumbre y paciencia El Espíritu Santo se encargará de formar en Ti Ese nuevo rostro y esos rasgos del amor Él será tu alfarero Y será quien se encargue de llevar su obra hasta el final Hijo mío, hija mía Eres nuestra obra más preciada Y no descansaremos hasta haber formado en Ti a Jesús Queremos que en este nuevo año Crezcas interiormente Y des un paso más en el amor Queremos que conozcas más a profundidad nuestros proyectos Y que te entregues con mayor decisión Queremos sellar contigo una nueva alianza No te llamarás abandonada Ni a tu tierra desolada Porque Yahvé, el Señor, se complacerá en Ti Y tu tierra tendrá un esposo Que este sea el motivo de Tu alegría No estás solo No estás sola Señor, quiero vivir lo que me propones Quiero ser causa de Tu alegría Y que mi vida sea realmente una respuesta de gratitud ¿Cómo voy a pagar todo el bien que me has hecho? ¿De qué manera puedo corresponder a tanto amor? Te ofrezco mi vida Te entrego todo lo que soy Prometo serte fiel En la alegría y en el dolor En la salud y en la enfermedad En lo próspero y en lo adverso Prometo, Señor Amarte y respetarte Todos los días de mi vida Para mí No hay mayor alegría Que ser Tu voz Tus manos Tus pies Para llevarte donde quieras Señor, pongo en Tus manos Mi familia Mis amigos Mi trabajo Y cada día Del 2020 Te amo, Señor Tú serás mi fortaleza No conoces lo que soy Toma No conoces lo que soy No conoces lo que soy Toma